A los charros nacidos en los altos, yo les echo este grito retador Quiero ver a un jinete que en su cuaco, nos demuestre que es hombre de valor Que se arranque detrás de un buen ovillo, con más mañas que el mismo Satanás Y empareje su potro muy ligero, y le coja la cola sin fallar Este grito lo lanzo muy ufano, por si alguno se quiera de prestar Aunque sé que los charros mexicanos, no se rajan ni sellan para atrás Este grito lo lanzo muy ufano, por si alguno se quiera de prestar Aunque sé que los charros mexicanos, no se rajan ni sellan para atrás Que mujeres, señores, que mujeres, las que vienen sus carros a admirar En sus labios traen miel pa' sus quereres, y en sus ojos puñales pa' matar Que bonitos sus trajes calicienses, que robaron al cielo son brillar Son sus hembras michinas coculenses, que nacieron nomás pa' enamorar Y esos charros altivos y altaneros, que traen siempre bien puesto el corazón Y le cantan su amor a los luceros, en románticas probas de ilusión Y esta charra que sale a cuero crudo, a balazos tequila y a mezcal Y que enseña orgullosa como escudo, al glorioso carano nacional Este grito lo lanzo muy ufano, por si alguno se quiera de prestar Aunque sé que los charros mexicanos, no se rajan ni se echan para atrás